Hoy estamos firmando un convenio con ANSES y con el Ministerio de Salud para que todas esas jubiladas y jubilados, todos los pensionados, todos esos argentinos no sean ellos quienes tienen que ir a dar fe de vida, sino el Estado Nacional junto con los Estados Provinciales van a digitalizar todas las partidas de defunción y de nacimiento. Es simplificar las cosas para el ciudadano y mejorar la información para el Estado. Simplificar las cosas para el ciudadano porque la fe de vida implica que no tenga que ir a muchas veces, como viene sucediendo ahora, dar fe de vida para cobrar los valores jubilatorios o cualquier otro tipo de beneficio. ¿Y qué significa para el Estado? Bueno, tener un sistema de información a tiempo real verdaderamente oportuno y eficaz. Vamos a hacer que el Estado de manera inteligente cuente con estos datos que para nosotros son elementales, que son los datos de nacimiento para los chicos de la Asignación Universal y el Salario Familiar y los datos de defunción para poder tramitar las pensiones o el subsidio de contención. Y esto lo vamos a hacer de Estado a Estado.